El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que era Eduardo Burs, me amenazó de que me iba a denunciar, porque estaba yo causando mucho daño a la economía del país. Porque él era uno de los directivos de ese organismo, del FOAPROA, que antes tenía otro nombre. Y viene la campaña del 2000 y Fox agarra la bandera del rescate a los de arriba. Y bueno, no se me va a olvidar nunca un debate con Felipe Calderón, con Gutiérrez Vivó, José Gutiérrez Vivó. Don José, le deseo que viva bien desde aquí, por todo lo que ha sufrido. Un gran periodista, conductor de radio, que fue expulsado en la época de los gobiernos conservadores. Creo que con Fox lo destruyeron, porque entonces había persecución. Calderón era de un partido, del PAN y yo de otro partido, en el debate, porque se suponía que ellos fingiendo que estaban también en contra del FOAPRO. Y llegue el momento, por ahí está en las redes, ese debate, para los jóvenes. Llega el momento que le digo, bueno, ¿van a apoyar o no van a apoyar el FOAPROA? Y me dice, no, ah, pues ya, ya, así como se deben de hacer las cosas, como se plantean ya por el sureste. ¿Vas a querer o no vas a querer? Lo demás no me interesa. Y entonces dice, no, ¿y qué creen? Creo que al mes están aprobando, junto al PRI. Me acuerdo, me acuerdo que fue un día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, creo que del 98. A ver, busca cuándo aprobaron los del PRI y los del PAN, los del FOAPRO. Entonces, vamos nosotros a mantener la misma política de apoyar de abajo hacia arriba. O sea, esa es una gran diferencia. Nosotros decidimos eso. Vamos a empezar a apoyar de abajo hacia arriba y esto va a fortalecer el mercado interno y va a ayudar a los de arriba, como está sucediendo, porque están obteniendo utilidades ilícitas, comerciantes, empresarios, banqueros. ¿Es 98? Sí. Este, esta es una diferencia de fondo. Entonces, yo espero que esa política continúe, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los pobres, a los que más lo necesitan. Y esto mismo ayuda a fortalecer el mercado interno, porque si la gente no tiene, ni para lo más indispensable, ¿cómo va a florecer el comercio o la industria? ¿Saben de dónde viene esta recomendación? De política económica, de economía moral, del plan liberal magonista de 1906. Que todos los jóvenes, ojalá y puedan leer, porque es uno de los planes más importantes que han habido en la historia de México. Ellos, los magonistas, proponían eso. Decía, a ver si no tienes el plan. Hay una parte. Que esa es la esencia de nuestra política económica. Y esto nos ha permitido que no haya crisis de consumo. Por eso, con la pandemia, pues fue muy lamentable, sobre todo por la pérdida de vidas humanas, pero también se nos cayó la economía. Y vinieron los de arriba, aquí, a Palacio, a plantearme que nos endeudáramos, que solicitara yo préstamos, porque no íbamos a salir, y que declarara yo una moratoria para que no pagaran impuestos los grandes contribuyentes. Les dije, no, 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 vamos a ayudar abajo, por eso también nunca vamos a dejar de reconocer lo que hicieron nuestros paisanos migrantes, que fue cuando más recursos enviaron a sus familiares. Entonces, con lo que invertimos nosotros, en programas de bienestar y con las remesas evitamos una crisis de consumo, por eso no hubieron asaltos a tiendas, se mantuvo la estabilidad, no le faltó la alimentación a la gente, lo básico. A ver, hay una parte, a ver si la encuentro. Sí, sobre la parte económica, es más adelante, mucho más adelante. Este lo escribió Ricardo Rodríguez Magón con Juan Sarabia, un dirigente potosino excepcional, revolucionario. Está muy bien escrito, porque aparte de hablar de la dictadura, adelante, adelante, hacen su propuesta. A ver, adelante, adelante, ¿ah no? Atrás, entonces, es que es bastante, son como, sí. No, es que es como la carátula, sí. A ver si lo tienen completo. Son varios puntos, en materia política, en materia económica, en lo social, hacen propuestas para que las cárceles se conviertan en centros de readaptación. Adelante, mire, todos, todo lo que proponen, adelante, 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 adelante. abolición de la pena de muerte, síguele. Mire, agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos. Síguele. Restituir a Yucatán el territorio de Quintana Roo. Síguele. Adelante. Eso, adelante, 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 adelante. Es que, esta es una síntesis. Adelante, aquí, por aquí. Síguele. Síguele. Es que, adelante, 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 adelante. adelante, avalición del impuesto, adelante, adelante, restitución de la zona libre, adelante, supresión de los jefes políticos que habían en el porfiriato, adelante, adelante, Es que es una síntesis. Hay que ver el... A ver si no está en mi libro. En mi libro está esa parte económica. Sí, la parte económica. Hay un fragmento. En Economía Moral. Pero bueno, continuando. Esa es una enseñanza mayor. El que el gobierno debe promover el desarrollo y destinar inversión pública a atender las necesidades del pueblo. No utilizar el presupuesto para favorecer a minorías. Eso no significa hacer un gobierno sectario. No. Es ayudar a quien más lo necesita, reactivar la economía, el mercado interno y de esa manera se van a beneficiar también los de arriba. Presidente, ¿ha habido alguna...